¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a la continuación del modo titán de los jefes del God of War 2. Estamos, como dije, en la medusa, en Euryale, creo que se llama. Me pasé por alto el perro que había mencionado en el video anterior, pero por las dudas tengo el clip guardado. No lo subo porque siento que no... Yo he recordado una pelea áspera, pero la verdad que no es para tanto. Así que en cualquier caso, si necesitan algún tipo de consejo, los subiré y remarcaré un poco la pelea, pero ya les digo, no supone tanto. La verdad fueron unos 3-4 intentos también. Para saber todos los ataques que tiene, te los puedes cubrir. Entonces se vuelve un combate bastante fácil. Bueno, he subido las espadas a nivel 3. Y nada más. La verdad que no alcanzó para nada más. Este va a ser el primer combate, así que recuerdo algunos ataques. Pero la verdad que voy a estar un ratito, ¿eh? Vamos a ver. Tengo que recordar. Esto. Ok. Esto se va a ocurrir. ¿No puedo ocurrir eso? Eso me vuelve magia. Muy bien. Uff. Me la estoy viviendo, ¿eh? Hasta ahora nada raro. Creo que la fase, la segunda que tiene. Es la complicada. Ah, ¿se tira de una? ¿O hay que pegarle? Acá yo usaba magia. A ver, se tira. Se puede tirar de una a veces. Cuidado. Sube, así como sube, se tira. La verdad que no. No me he acordado que se le podía hacer contra eso. Ahora no me salió. ¿Cómo hice eso hoy? Ah, acá. Bien, primer torre. Ahora se puede tirar de una a veces. No, lo ha hecho. Mejor. Mejamos. La cosa es que no te pegue cuando lo tira. De muy cerca te pega, digamos. Te haces daño como si fuera un golpe. Ok, me voy a hacer el combo. Vamos a ocuparnos. O sea, que esta parte es sencilla de guardarme toda la magia para cuando baje en modo furia. Es muy complicado también. Vamos. Vamos a tirar. Hasta ahora no hizo ninguna velo de tirarse de una. De segunda torre. Y ahora es la parte que empieza a descontrolarse. Vamos a tirar de magia. No recuerdo. No me lo creo jugar. Si eso se podía cubrir. No. Eso no se puedo creer. No. Ok. Eso cubrir es esquivar. La tenemos. Y ahora. Círculo. Y lo tenemos, eh. Easy, easy. La verdad que no recordaba que fuera tan sencillo. O es que uno puede ser que uno, cuando lo juega la primera vez, al venir de la dificultad normal y hacer todo fácil, pelea lo loco y le cueste más. A cuando ya te sabes la estrategia que casi siempre es lo mismo es combiar en fases de estas que son fáciles y guardarte lo pesado para las fases complicadas, aumentarle el daño y que la vida del enemigo sea más rápido reducida. Así que nada, mi primer intento, primer hecho. Nada más que decir. Así que no recuerdo ahora que jefe viene. Creo que también subirá las partes que no son jefes. Hay algunas partes que son muy complicadas en Titanium, me las recuerdo. De hecho van a ser más complicadas que vencer a estos mismos jefes, lo sé. Así que esa seguramente la suba porque quiero desquequear el video como un poco de consejos por si la gente lo quiere ver y guiarse. Pero más que nada, también la guía, digamos, no es una guía comentar esto porque para que sea una guía tendrían que seguir lo que yo hago, ¿no? Subir lo que yo hago por copiar la letra, pero yo ya le digo, yo suelo jugar así. Sí, el poder de Kronos, las espadas y creo que lo único que subo de la magia que me dan es más adelante el de Atlas, creo. Lo demás creo que no toco nada, ni siquiera las siguientes espadas que te dan, el martillo, la lanza, la verdad que no. Así que nada, nos vemos en el siguiente video.